¿Por qué los políticos tienen que tener privilegios? ¿No deberíamos de ser todos iguales ante la ley? Por eso decimos Chau Fueros. Para que no hayan ciudadanos de primera. Ni de segunda. Ingresá a chaufueros.org y firmá. Hagamos juntos un país donde todos seamos iguales ante la ley. Mariana Zubik, parlamentaria del Marcosur Distrito Nacional. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135H.